Tenemos el honor de recibirlos a todos ustedes para el lanzamiento de la fiesta nacional de la trucha Steelhead. Los eventos significan, son ocasiones buenísimas para el traslado de personas que además revierten en oportunidades de crecimiento cultural porque le damos oportunidad a nuestras poblaciones de vivir no solamente eventos deportivos sino también actividades culturales, muy asociadas a lo cultural. Y en eso la verdad que yo que recorro bastante, hace poco vine de la reunión del Consejo Federal de Turismo somos una provincia que por lo menos en el verano fuimos muy destacada porque tuvimos toda una secuencia de fiestas súper interesantes empezando por en Puerto Deseado la fiesta del pingüino de Penacho Amarillo siguiendo por la fiesta nacional de la cereza, siguiendo después por el festival de Cueva de las Manos por la fiesta del Róbalo, por la fiesta nacional del lago que tiene también tantos años, está instituida. Ahora mismo tenemos la fiesta del Monte San Lorenzo próximamente también la trucha que venimos a lanzar hoy la fiesta nacional del trekking en Chaltén. Es decir, y además lo interesante de ver cómo se fueron consolidando estas propuestas de eventos que provocan el movimiento de personas y el trabajo en turismo que es lo que a nosotros nos interesa instalar y generar. Por eso acompañamos desde esta casa todas estas situaciones y bueno, estamos como les decía súper entusiasmados en tener estos eventos acá en la casa.